El DANE presentó los porcentajes que ubican al departamento como uno de los que más ha reducido estos indicadores en el país y es que en Boyacá se logró una disminución del 3.3% en el mismo periodo. En cuanto a la pobreza extrema, en el país se redujo de un año al otro en el 1.1% y en el departamento se disminuyó el 2%, lo que significa que Boyacá está avanzando al doble de lo que hace el país en este aspecto. Boyacá ha sido destacado porque estamos disminuyendo la pobreza en el doble de la media nacional eso es muy importante resaltarlo, por supuesto falta muchísimo, pero vamos avanzando en la dirección correcta. Si uno compara los datos de estos dos años con los datos del cuatrenio anterior, podríamos ver el gran avance que tiene este gobierno. En el cuatrenio anterior la pobreza disminuyó apenas en el 0.2% en cuatro años y en este gobierno en dos años hemos disminuido en 6.7%, una diferencia abismal. La pobreza extrema en el cuatrenio anterior aumentó en el 1.6%, en este gobierno en los dos primeros años hemos disminuido la pobreza en 4% extrema, así que ha sido sin duda un trabajo articulado. Esto obedece a las inversiones que se están desarrollando en el campo que fueron concretadas en el año del campo del año 2017, más de 97 mil millones de pesos, las inversiones también por supuesto en educación y la economía del departamento de Boyacá se está recuperando. Hoy quiero agradecerle a todas las que han hecho posible este gran logro para el gobierno departamental y para el departamento, porque en tiempos de recesión económica que la pobreza disminuya es sin duda una buena noticia, que nos tienen que animar y entusiasmar a trabajar más duro todos los días porque podamos seguir este camino. Según la administración departamental, a las inversiones para el campo se le suma que el año anterior Boyacá elevó en un 77% las exportaciones y se ubicó como uno de los siete departamentos del país en desarrollo económico alto según el índice departamental de competitividad de la Universidad del Rosario y fue el cuarto departamento con mayor porcentaje de creación de empresas de acuerdo con los datos de CONFE de cámaras. De la misma manera se ubicó como el segundo departamento del país con mayor aumento de licencias en construcción según el DANE y el segundo con mejores tasas de desempleo.